¡Aaah! Es su consecuencia Oye, 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 esa máscara ¿No es la máscara del zorro? Esa es la máscara que le provocó la paranoia ¡Te reto a que enfrentes tu pasado! ¡A con un rayador de queso, compadre! ¡Te reto a que revivas tus temores! ¿Te acuerdas que con esta arma Prácticamente lo marcó para siempre en la frente ¡Te está hablando tu peor pesadilla! ¡Te quiero por el megacampeonato en el Rey de Reyes! ¡Déjame decirte que en Rey de Reyes Serás tú quien vivirá la peor pesadilla en su vida! Necesito saber Esta es la noche La noche más esperada en muchos años Fue Hizo un viaje largo Una reflexión importante en su vida Y está en casa Listo para enfrentar a su pasado Listo para recuperar lo que ha sido suyo Y hoy está dispuesto A convertirse En el nuevo megacampeón Con ustedes ¡Charlie ¡Mazzo! ¡Mazzo! ¡Suscríbete al canal! Es España, de tener al mejor tenista del mundo, a Rafa Nadal, es España. Y si de algo se enorgullece España, es de tener a don Cristóbal de Quemedos, Góngora de la Borbolla, de los Escobar Zúñiga González, de los Rivera García Molé. Un caballero por cuya sangre fluye solamente el azul de lo real. Señoras y señores, acompañado de una sexy seco, aquí viene al hombre que es orgullosamente megacampeón, el número uno de la madre patria, el héroe de mil batallas, caballero de noble y la guía, con ustedes en... ¡Zorro! ¡Mega campeón! Tenemos el privilegio de presentar como referir a don Raúl Salazar. Yo no sé quién le llamó el copetes y se equivocó. Estando en juego, el megacampeonato triple A, lo máximo de lo máximo, teniendo como seco a una rubia que todos amamos. ¡Jennifer Blay! ¡Con ustedes el megacampeón! ¡El zorro! Teniendo como seco a Billy el malo, hoy, como retador, enfrentando a su pasado, y próximo campeón, megacampeón, aquí está, el mundo saluda a Charlie, ¡Charlie! ¡Mansión! Favorito. Tu favorito, si es que hubiera alguno, Andrés. Voy con el zorro. Yo también con el zorro. ¿Tú? Vamos a ver, hay que esperar, señoras y señores, hay mucha gente que ha apostado su vida por Charlie Manso. Hay un dicho que reza, ha muerto el rey que viva el rey, mientras tanto el rey sigue siendo el zorro. Por ahora, estamos a 30 años. A ver, a ver, ¿sabes? Perdón, Andrés Jesús, te ofrezco una disculpa por interrumpirte, a Mau también, y a Toño Hernández. A mí lo que me brinca es, ¿por qué un seco es hombre y el otro mujer? Bueno, yo creo que aquí es directamente relacionado con las preferencias del campeón. No, 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 de ninguna manera. Aquí está Jennifer Blay. Qué preciosa esta mujer. Vean los ojos. Gracias, Mau. Haces que más y más gente lo adore. Es una lucha de campeonato, bien. Bien el copete. Muy bien, muy bien. Es por el campeonato y no se vale con el puño. Efectivamente, muy bien. Aunque hay quienes dicen el puño cerrado, pues cuando el puño es abierto. No, de ninguna manera. Pero tú no hagas caso de esas narraciones chicharronescas. Y guajoloteras. Señoras y señores, este Charlie Manson, vean la concentración que tiene para esta noche. La ha buscado durante años. Hizo un éxodo, volvió, está en casa y vuelve por lo suyo. Esta rivalidad quedó en un compás de espera que hoy puede tomar tintes espectaculares. ¿Te acuerdas hace unas semanas que alguien salió con la enigmática máscara del zorro, la que lo transformó, la que lo corrió profeta, pero le echaba la culpa a Charlie Manson. Y luego luchando contra Charlie Manson salió otro. Así es. Entonces, el zorro en ese sentido anda verdaderamente sacado de onda. Sí, desubicado, sí, totalmente. ¿No? No. Y mira a Charlie. Charlie sabe qué está exponiendo, qué está enfrentando, pues. Una lucha de campeonato. Y sabe que el primer error le puede costar la lucha. Lo que me gusta más de Triple A es que las luchas son una caída. Nada, nada. ¿Para qué llevársela 40? ¡Vámonos! ¿Qué azotón le da el zorro? A un megacampeón. Está subiendo sabroso y copiosamente, ¿no? Desde el calentamiento, tú sabes que los vestidores, estos hombres no salen a nada más así y se enfrentan, ¿no? Tienen un calentamiento. Pero ya lastimó a Charlie, ¿eh? Ya está muy lastimado, ¿eh? Bastante, sí, tiene razón, compadre. Así vemos claramente cómo ya se palanca por segunda ocasión y ya lo desgraciamos. Cuidado, cuidado, Charlie. Cuidado, Charlie. No te confíes. El zorro es un enemigo muy peligroso. Hoy está inspirado por el megacampeonato y por el cielo de aguas calientes. Este programa es perfecto para que usted vea cada ángulo, cada centímetro que separa al luchador del público, Andrés Maroña. Bueno, pues, ve nada más, ve nada más la forma de ir enderezando. Aquí la figura, viene el zorro, pero no deja de castigar con ese martillo. Bien, pero bien llevado, está jalando, está jalando. Y usted que nos está viendo, la próxima sí va a ser de dos a tres caídas, ¿eh? Cabellera contra cabellera, heavy metan contra el lente. Cabellera, y luego les explicamos por qué está así. Aquí está, ay, mamacita, atasco que Acapulco no llego. Mira, mira, y le clava, le clava, le clava a esas patadas. Viene el zorro, manejando la lucha. Viene Charly, desde la tercera, para conectar al rostro, ¿eh? Nadie pensaba que iba a ir a alcanzar la tercera cuerda y da exactamente al rostro. Viene el coteo. Uno, dos, dos, híjole. Uf. Buen trabajo hasta el momento del cupete Salazar. Qué patadas. Qué forma de impactar. ¿Qué te pareció? Patadas voladoras de alto calibre, de alto calibre. De altos vuelos. Y alto vuelo también. Uno, dos, dos, dos. Alcanza a romper. Alcanza a romper. Charly Manson, ese castigo que estaba poniendo sus hombros contra la lona y el conteo inminente. Recuerden ustedes que está en juego el mega campeonato y que un poquito más adelante veremos la final del torneo de Reyes Extreme Tiger, Mesías, Elia Park y Carlito. Esto de volver a los orígenes de uno contra uno es divino, ¿eh? Por supuesto, sí, claro. Así nació la lucha libre. Así es. La lucha sencilla, en relevos, sin relevos, digo. Unas patadas a la humanidad del zorro que lo prende y lo voltea perfectamente. Y le va a aplicar la casita. Lo tiene a la una, a las dos y el zorro... Dos, dos. Nuevamente dos segundos. Ha estado trabajando horas extras este zorro. Este zorro que tiene sangre, sangre española. Con calma, mucha calma se está manejando esta lucha.